Encuentro de Land Rovers Clásicos del Club Histonics. El pasado fin de semana un total de 20 Land Rovers Clásicos y 35 apasionados de los vehículos todoterreno se reunieron en Las Puñolas para una nueva edición del Encuentro de Land Rovers Clásicos. Esta jornada estuvo marcada por la emoción, la camarería y sobre todo por la pasión compartida por estos iconos vehículos 4x4. Pero más allá de la belleza de los paisajes y de los vehículos, el Encuentro de Land Rovers Clásicos destacan por el ambiente familiar y la amistad que une a los participantes. Para muchos estos eventos son una oportunidad de reencontrarse con amigos con quienes comparten más de 25 años de pasión por estos emblemáticos todoterrenos, muchos de los cuales han sido restaurados y mantenidos con cuidado por sus propietarios. Desde aquí queremos felicitar a Jordi Giordana por su excelente trabajo en la organización del evento y agradecer naturalmente a todos los participantes por su implicación y entusiasmo. Ya esperamos con ganas la próxima actividad, la Land Party en las comas, que sin duda será otra gran ocasión para disfrutar de nuestra pasión común por los Land Rovers. Autos Históricos. Suscribiros al canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!